¡Suscríbete al canal! Y esto hace que en Melate, pues la bolsa se acumule a 136.2 millones de pesos, revancha 79.6 millones de pesos y revanchita 93.9 millones de pesos. ¿Cuáles fueron los resultados en Melate Clásico? Pues vámonos porque en esta ocasión estos fueron 33, 37, 42, 44, 47 y 54. Una combinación bastante, bastante alta que nos da como resultado una combinación de dos primos cuatro compuestos. Noten ustedes, aquí lo prospectábamos, ¿no? Nos íbamos un poquito más por un primo cinco compuestos, pero también teníamos la posibilidad de que repitiera dos primos cuatro compuestos. Hasta les había dicho que había un patrón de repetición. Así que bien ahí por nuestro pronóstico. Checando nuestra tabla de números a evitar, notamos que afortunadamente, bueno, es que con una combinación tan alta, pues ¿cómo no iba a pasar? Pues ninguno de los números propuestos aparece. Y tristemente nuestra tabla de números combinables, pues al ser una combinación que se concentra extremadamente en situaciones altas, pues solamente logra concentrar tres más el adicional, mi querida comunidad. Nuestra tabla de números con mayores probabilidades nos regala el 47 en posición número 5. Y nuestra tabla de la comunidad, que es el algoritmo que funciona como brújula guía con respecto a los resultados del sorteo inmediato anterior, pues solamente logra tener justamente tres aciertos, porque pues es una combinación muy alta, ¿no? Lógicamente acá no iba a haber nada menor. Así que pues ahí tenemos el análisis. Vamos a ver cómo nos fue con revancha y revanchita, porque el algoritmo de la comunidad acá le fue bastante bien. En revancha tuvo cinco buenas direcciones, a excepción de la posición número 5, ¿no? Que aparece el 31. Y pues que se pronosticaba que iba a ser mayor de 38. Así que solamente ahí hubo ese detalle. Fuera de eso, en los resultados que fueron 3, 9, 25, 27, 31 y 49, pues tuvimos cinco buenos aciertos. Así que bastante bien el algoritmo de la comunidad. Pero donde le fue brillante, pues fue en el pronóstico de la revanchita, porque pues logra que todos los números sean menores con respecto a los resultados del sorteo inmediato anterior. Ahí lo tenemos, se pronosticaba que todo iba a ser mucho menor. Y a diferencia de Melate Clásico, revanchita se fue a los extremos en las primeras cuatro posiciones de los números bajos, ¿no? 4, 5, 6, 15, 18 y por último el 46, que pues da como resultado esta posibilidad. Así que pues ahí tenemos mi querida comunidad. Ahí está el análisis de resultados y pues con estos datos, con esta situación actualizada, nos vamos rápidamente con el pronóstico, predicción del sorteo Melate Clásico y sugerencias para revanchita y revanchita 37.69 que se va a llevar a cabo el día de mañana. Mañana viernes 14 de julio del 2023. Muchísima suerte a todos aquellos que vayan en busca de esas bolsas millonarias que hay en Melate. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues checando nuestra tabla de números primos, donde pues lógicamente aparece la combinación dos primos cuatro compuestos en esta repetición, pues nos vamos a ir con la sugerencia de ir por una combinación de un primo cinco compuestos. Sobre todo porque los números primos que están concentrados en la tabla de combinables, pues son hasta cierto punto un poquito escasos. No es mucho, ¿no? Pero da como para que se considere un primo cinco compuestos como la mejor opción. En segundo lugar, ahora sí me iría por un tres primos tres compuestos. Y en tercer lugar, tal vez otra repetición en dos primos cuatro compuestos. Pero la verdad es que lo veo complicado. Yo me iría totalmente por un primo cinco compuestos y o por tres primos tres compuestos. Ahí tienen la sugerencia, pero ustedes tienen la mejor elección. Números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio en posición número uno. No cambia nada, de hecho siguen siendo exactamente los mismos. Solamente se suma el cuarenta y nueve en posición, no es cierto, ¿sí era cuarenta y nueve? Creo que el cuarenta y nueve, no, el cincuenta y cuatro, el cincuenta y cuatro en posición número seis. Así que fuera de eso, son exactamente los mismos del sorteo anterior. Así que ahí lo tienen. Tabla de números combinables, mi querida comunidad. La realidad casi no cambia nada, me parece que solamente se anexa un número y desaparece uno. Así que notarán ustedes como los números primos son relativamente escasos. Tampoco es que sean muy poquitos, no es como que sean dos. Son regulares y que esto es lo que yo siento que nos da la posibilidad de que salga la combinación un primo cinco compuestos. O en una de esas tres primos tres compuestos. Así que ahí lo tienen, ya saben que tienen que sacar screenshot o copiar los números de manera directa. Y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras. Si quisieran una ayuda extra, recuerden que tenemos nuestra tabla de números con mayores probabilidades de aparición. Que puede ser empleada una vez tengan ustedes alguna duda sobre qué número emplear en alguna posición. Pueden echar mano de alguno de estos números que en teoría pues tienen altas probabilidades de aparecer. Nunca los utilicen todos, es decir de aquí nunca saquen los seis. Porque nunca va a pasar o va a ser muy complicado que aparezcan números, todos los números sean de altísima probabilidad. Así que solamente tómenlo como un recurso de orientación cuando tengan dudas sobre qué número emplear. Y finalmente pues tenemos nuestro algoritmo de la comunidad que en esta ocasión nos dice pues muy inteligentemente. Que se espera que todos los resultados sean menores con respecto a los resultados del sorteo de mediante anterior. Es decir pues lógicamente posición número uno menor de 33, posición dos menor de 37, posición tres menor de 42, posición cuatro menor de 44, posición cinco menor de 47 y posición seis menor de 54. Así que mi querida comunidad con todos estos datos pues llegamos al final del pronóstico predicción de Melate Clásico. Pero vámonos, vámonos con las recomendaciones para revancha y revanchita a través del pronóstico de la comunidad. Y es que en esta ocasión el algoritmo nos dice que para revancha se espera que los resultados en posición número uno sean mayores de 3, en posición dos mayores de 9, en posición tres menor de 25, en posición cuatro mayor de 27, en posición cinco mayor de 31 y en posición seis menor de 49. Y para revanchita en esta ocasión y de manera muy inteligente nos dice que todos los resultados van a ser mayores con respecto a los resultados del sorteo inmediato anterior. Es decir en posición número uno mayor de 4, posición dos mayor de 5, posición seis mayor de 6, posición cuatro mayor de 15, posición cinco mayor de 18 y posición seis mayor de 46. Así que mi querida comunidad pues teniendo todos estos datos a la mano con toda esta información y deseándoles la mejor de las suertes para ir en busca de esos varios millones que hay en cada una de las bolsas. Pues llegamos al final del videoprograma, hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo Melate Clásico y sugerencias para revancha y revanchita 37-69 que se van a llevar a cabo el día de mañana, mañana viernes 14 de julio del 2023. Si les gustó el video no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales y si aún no están suscritos a este canal ya saben que los invito a formar parte de esta hermosa comunidad. Por mi parte es todo, recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna en todo lo que emprendan y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien y como siempre les digo, hasta luego.